Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Queen Abbey Tips. Bueno, pues en el video de hoy les traigo una reseña y es la nueva paleta de Jeffree Star. Espero que esta reseña sea de su agrado, así que vamos a comenzar. Como pueden ver, aquí está la caja. Y como todos sabemos, Jeffree Star no hace nada al ahí se va. Creo que lo ha pensado muy muy bien hasta el último detalle. Esta es la caja. Bueno, el envío, vieron esta caja. Ya la caja de la paleta es esta que está aquí. Abriendo esta caja. Wow. No, es que es hermosa. El primer pensamiento que yo tengo cuando veo el estuche de la paleta es que siento que al abrirlo voy a encontrar como una joya, ¿sabes? Entonces, literal, así es como yo siento que él quiso presentar esta paleta. Ahí ustedes lo pueden ver. Es de Velvet. Con una corona en el centro. Y por este lado tiene un broche. Vean el tamaño del espejo. Literal, es del tamaño de mi cara. Así que definitivamente para viajar, yo no creo que sea lo más cómodo. Pero para tenerla en tu colección de paletas es la cosa más bella que hay. Otra cosa, como pueden ver, las sombras tienen su propio plástico protector que es bastante grueso a los que regularmente traen las palettes. El espejo también tiene su plastiquito. Obviamente este nada más es una bolsita delgada para protegerlo. Bueno, una vez que ya vimos cuál es la presentación de la paleta, un poquito de los colores que tiene, voy a continuar haciéndoles unos swatches rapidito para más o menos puedan notar un poquito más los colores. Voy a ir poniendo las dos primeras filas de la paleta en esta parte de mi mano. Me refiero a estas dos primeras filas. Después voy a hacer las otras dos. Y por último estas, ¿ok? Voy a bajar un poquito el brillo de la cámara para que ustedes puedan apreciar mejor. Sí, totalmente. Aquí tenemos las dos primeras filas. Este es Your Majesty. Take the Crown. Que es con brillitos. Este es Deviant. Beauty Sleep. Get Jewel. Royal Pain. Dungeon. Perdónenme si no estoy pronunciando bien los tonos, pero la verdad es que sí están medio raros. La siguiente que voy a aplicar es Scandal Water. Esta otra que voy a aplicar a continuación es la Swarm Enemy. Es como un verde militar con destellos. A lo mejor esta ni se va a alcanzar a apreciar bien en mi brazo. Este que estoy aplicando es Pink Magic. Este otro es Blending Heart. Wow. Vean eso. Viene el tono más oscuro de la paleta que tiene también glitter. Se llama Executioner. Confusioner. Oh la la. Vean eso. Todos estos tonos vienen en la tercera fila. La siguiente que voy a aplicar es la cuarta fila de la paleta. High King. Es este. Vivid Mood. Es la siguiente. Monarchy es esta, que es como un tono piel. O sea, para mi tono de piel es como mi tono de piel, literal. Blot Queen es la que voy a aplicar abajo. Uh la la. Vean eso. Quedan nada más dos últimos tonos en la paleta, que son Bile Serpent. Y el último es Betrayal. Ese tiene bastante caída. No sé si lo pudieron ver ustedes. Y bueno, aquí tenemos todos los tonos que existen en la paleta de Jeffree Star, que tiene por nombre Blood Blast. Bueno, ahora acerqué un poquito más la cámara para que ustedes vayan apreciando mejor todo lo que voy haciendo. Este video va a tener música de fondo. No voy a ir explicando paso a paso lo que voy a hacer. O tal vez le ponga voice over. Por el momento nada más voy a poner música aquí en mi make-up room. Porque me tengo que hacer el maquillaje rápido. Voy a salir ahorita con mi familia. No tengo ningún look en mente. Voy a ir viendo qué sale. Así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dile a tu mami que te peine